Veo una pequeña nube, pero salgo a patinar, don't worry, no lloverá. La nube cada vez más negra y cada vez la veo más cerca, don't worry, no lloverá. He notado un par de gotas, pero no es lluvia, será otra cosa, don't worry. No lloverá, está lloviendo, no es para tanto, y mientras tanto voy aguantando, don't worry, está lloviendo. Los rotamientos se están oxidando y mis pies se están mojando, don't worry, está lloviendo. No sé a quién, quiero engañar, está lloviendo, esto está fatal, me voy para casa. Me quiero secar. Venga chicos, que parece que sí que llueve, mejor nos vamos. Chicos, chicos. 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 Chicos.